Los proyectos de secuenciaciones son muy importantes porque te permiten saber lo que ha pasado en estos meses cuando el tumor ha respondido a la terapia y luego algo ha ocurrido, probablemente en el ADN de estos tumores, para que la célula tumoral haya podido aguantar esta presión farmacológica y salir adelante. Entonces, básicamente, secuenciar el ADN de tumores que ha respondido y luego ya dejan de responder, te da una idea de cuál es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido en el ADN y te da también una idea del punto débil de estas células, porque si individuas el mecanismo de resistencia leyendo el ADN de estas células, automáticamente te da una idea de lo que es que tienes que hacer después, de cuál es el gen o la proteína que tienes que inhibir para volver a pegarle duro a esta célula tumoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!